Javier, bienvenido a esta tu casa, que hace mucho no venía. Licenciado Fernando, muchas gracias, buenas tardes. Por venir. Muchísimas gracias, encantado. Vamos a hacer una entrevista donde vamos a hablar de tu vida, tus logros, tu presente, tu futuro y tu vida en general. Ahora, espero que salga bien la entrevista y vamos a tener algo de pan, pero mucho de circo. Con mucho gusto, pues encantado de la vida. Pues bienvenido. A donde tú me indiques, encantado de la vida. Bienvenido. De Nuestra Naranja y ahora con el equipo de fútbol. Pero sí, estudié en el TEC de Monterrey, estudié en la carrera de control público. Y bueno, pues fue una bonita experiencia también. Y aparte, Montemorello no tiene los tamborileros, ¿verdad? No tiene tamborileros, pero tengo un problema, que ahí nació mi mamá. Entonces, no podía decir nada tampoco mucho. Y el papá de mi esposa, mi suegro también. Entonces, estábamos muy limitados para estar luchando contra Montemorello. Y la, ¿cómo se llama? Hay también un grupo, aparte de los tamborileros. Ah, ¿los cadetes? Sí. Los cadetes de linares, no te podría decir que fueran desde antes, porque los cadetes son de mi edad. Eran un poquitito mayores que yo. Uno de ellos, Homero Herrero, que es el que no es el de la acordeón, él vivía a dos cuadras de mi casa. Él murió, ¿verdad? Él murió en un accidente de trabajo, un domingo muere en un accidente, creo que entre Laredo y Monterrey. Tuve un accidente, se voltean y él fallece en el camino. Bueno, una tragedia, porque estaban en su cúspide ya ellos, como dueto y con todo su grupo. Y es un grupo que ya trascendió. Sí. Es este, luego a Homero lo sustituí Lupe Tijerina, que era su socio. Y todavía siguieron hasta que se retiraron. No, todavía hay mucha gente que... Y ahorita están los hijos de... El hijo de Homero Herrero. Así es. Y es un conjuntazo. Bueno, ¿saben qué tiene un éxito? Dos cosas. El ejecutor del acordeón es un prodigio. Lupe Tijerina era un prodigioso para tocar el acordeón. Si ustedes empiezan a oír una canción de esas, no son tan parecidas a... Se distinguen de los demás conjuntos regionales por algo, por el acordeón. Y el contenido de los mejores y más bonitos corridos y contenidos, se los hacía Roque González, que luego fue alcalde de Linares. Sí. Y Roque, con una sensibilidad natural, un muchacho que era vendedor de una volvería. Pero podía escribir en lápiz y papel así, empezaban a salir las cositas. Y hay canciones tan hermosas como Aquí no hay novedad, que es una de las canciones más famosas de ellos. Sí. Y dos coronas para mi madre. Y les puedo decir muchos porque son como 700 de las... Pero bueno, trascendieron, ¿no? Trascendieron. Y cosa curiosa en mi vida profesional, tanto aquí como en Texas, en Chicago, en San Francisco, que yo iba luego por asuntos financieros. Cuando me preguntaban, tengo la costumbre de decir, donde me pregunten en el mundo que de dónde soy, siempre digo que soy de Linares. Entonces, pudieron ser más sencillos que fuera de Monterrey. Ya no tengo que explicar dónde están Linares a veces para muchos que son ignorantes. Entonces, siempre dije Linares, entonces siempre me dicen, oye, eres del pueblo de Los Cadetes, ¿verdad? Entonces, resulta que Los Cadetes era para mí un referente muy interesante. Qué bueno. Y las Marquetas y las Glorias también. Bueno, los tamborileros han trascendido. Los tamborileros. Así es, además, acaba de fallecer el último, eran dos. El último murió de 105 años. ¿Qué? Sí, y todavía tocaba la tambora. Ah, caray. Todavía sus 105 años se murió porque quiso. No, no, no le doy nada. Ya estoy casando. Déjame ver qué de ella. Oye, y este, tu relación con los medios. ¿Con los qué? Con los medios de comunicación. En relación con los medios, siempre fue buena, fíjate. Yo, ya ahorita, pues, no, no, es muy, lo, lo, veo que a veces hay material para cuestiones de tipo social o para, tengo una faceta de, que escribo para cuestiones históricas, hago crónica, me gusta hacer crónica y hago crónica sobre la vida de Linares, sobre temas, temas o temas de Nuevo León, de nuestra idiosincrasia, de nuestra forma de ser. Tengo una visión muy clara, sabes que desde niño, en todo ese tiempo que vi que mis hijos le dedicaron a las caricaturas de la televisión y a los juegos electrónicos y todo eso, ese tiempo me pongo a pensar, yo se lo dediqué a ir a platicar con mi abuelo que vivía enseguida en mi casa y mi abuelo era un cronista espontáneo, vamos, no era de carrera ni lo pretendía hacerlo. Pero era muy ameno para conversar y se sabía, él era autodidacta, sabía de la historia de Nuevo León, le era fascinante, ¿no? Y esa fascinación me la mandó, me la fue transmitiendo cuando me iba platicando pasajes. Lo que hacía interesante a mi abuelo era que él era nacido en Agualeguas, lo habían mandado a estudiar a Monterrey, contador privado, y al graduarse, le dicen ahí en el colegio donde estudió, en la escuela donde estudió, que estaba enfrente del sagrado corazón, de la iglesia de la Virgen del Roble, le dicen, creo que están buscando muchachos recién graduados de aquí de la escuela, en la casa Hulk. Entonces mi abuelo hace una aplicación y lo mandan a la casa Hulk. Estaba en Matamoros, ¿no? Estaba en Matamoros. La casa Hulk se vendía desde una aguja hasta un avión, así decía el eslogan. Entonces a mi abuelo le toca en la parte de la ropa, ropa para caballeros, calzado y novedades. Ese era el sector donde lo pones desde niño. Y él rápidamente trató de hacer aspirante para que le dieran una camioneta de ruta. La casa Hulk tenía una inmensidad en aquel tiempo de camionetas rojas que decían Hulk. Y tenían una, ¿la recuerdas? Y tenían una caja de cierta, original, de un diseño original. Y ahí llevaban los muestrarios y todo eso. Entonces mi abuelo quería ya para aspirar más, aspirar más. Era aspiracionista de estos personajes que no quiere mucho el presidente de México. Él se va de aspirante a una camioneta y le toca en la carretera, digo, la ruta de Monterrey a Tampico. Y entonces visitaba, pues, Allende, Montemorelos, Linares, etc. Y así se va. Y en Montemorelos conoce a mi abuela y se casa con ella. Y le gusta para Linares poner su tienda. Que la toma, todo el conocimiento lo logra por la casa Hulk. Y se instala en Linares. Esta es la razón por la que ella de Montemorelos y él de Agualeguas se instalan en Linares. Pero ese era el motivo. Y entonces ya regresa su camioneta a los Hulk y ya se queda él. Recuerdo las camionetas porque yo viví enfrente de la jabonera. Guzmán. Bueno, era de los Hulk. No, no se cambió a Guzmán. Sí, en la jabonera estabas en Bernardo. No, en Pedro Celestino Negrete. En Pedro Celestino Negrete, sí, cómo no. Colonia Industrial. Sí, sí, señor. Entonces era la jabonera. Los dueños eran casajos. Y ahí, o mariposa. Sí, porque me acuerdo que de niños juntábamos tina de lo que soltaban. Tinas de jabón y luego más los partidas. Correcto. Soltaban ahí. Soltaban hasta aquel que se llamaba Guayule. Sí, sí, Guayule. Y entonces nos poníamos en la avenida Bernardo Reyes a ver patinar los carros. Pasaban las carcachitas. Era un espectáculo. Sí. Y eran los dueños de Casajol. Entonces para nosotros fueron muy importantes. Aparte nos ayudaban ahí a la colonia. Sí, cómo no. Eran las camionetas. Que te dije ahorita, jabonaría Guzmán, porque los Colt al momento de la Segunda Guerra Mundial se tienen que ir porque eran alemanes. Él y ellos y los Langstroth. Ah, Langstroth. Las dos familias se van. Había una ferretera Langstroth. Langstroth que estaba en Padre Mier. Allá cerquita. Ellos estaban ahí en el centro. Entrando a lo que era la zona rosa. Correcto. Así es. Entonces se van y se quedan en la familia Guzmán, que eran sus hombres de confianza de los alemanes. Los Guzmán. El papá de Armando Guzmán, el tomate. El tomate. Correcto. El tomate a mí me tocó verlo en el colorado, rojo, así como no. El señor Guzmán. Ya murió. Ya se murió. Ya murió el tomate. El señor Guzmán y el otro era, bueno, se me escapa el otro señor que se quedaron ellos. Y al final de la historia es que ellos se quedan con lo que va quedando de Casa Holger. Y Casa Holger empieza a perder capital porque, pues, yo creo que se los llevaron parte del capital, se lo fueron regresando a los dueños, a mandárselos a Alemania. Y después de que termine la Segunda Guerra Mundial ya no regresaron. Y ya Casa Holger se va con el vuelito hasta que termine. Pero luego muchos años después. Entonces, por eso ahí, esa es la razón del origen, de por qué me gusta esta parte de, hablando de los medios. Entonces, a veces hoy participo más en Crónica. He estado en los consejos de, acá por el lado del periódico El Norte. He estado en algunos consejos en Milenio y, este, y ahora, pues, básicamente a veces soy buscado para la parte de la sección cultural también. Sí. Además me entretiene también ahorita en la actualidad más. ¿Será por la edad o es menos angustiante? Aquella famosa mesa de los viernes que compartías tú. Sí, fue una época, este, tuvo una duración como de 20 años, no, 10 años. Lo curioso era que éramos polémicos todos los que estaban ahí, este, en ese grupo. Como, y creo que, Jorge Lancanado, que en ese tiempo, pues, era popular por la, por su casa de bolsa, para empezar. Don Alejandro. Junco, que el periódico El Norte estaba, estaba Benjamín Clarión. Benjamín Clarión. Que, este, pues, era de una familia conocida de la ciudad y él ya estaba en ese momento ya en posiciones políticas. Muy dicharachero, el Benjas. Así es, así es. Pero fue una bonita experiencia, ¿no? Sí, sí, fue una, es una experiencia que tiene todavía una trascendencia. Infortunadamente, no, no, hay, yo admiro los grupos de amigos, los señores que tienen, que platican que tienen hasta 30, 40, 60, muchos años de unirse. Aquí hubo, como éramos tan, tan, muchos, éramos, porque yo me considero uno de los más polémicos, este, tenía que haber, había mucha inquietud, había muchas cosas que todos estaban haciendo. Entonces, esa inquietud llevaba que, pues, todo ese crecimiento que tuvo Abaco, con los rayados y todo, y, pues, no tiene un, un feliz así, que fuera muy agradable para Jorge. Este, en el caso, pues, bueno, la parte política, Benjamín, pues, tiene un principio y tuvo un fin.